¿Qué es lo que se ha hecho en el Distrito 12? Y eso es lo que yo creo que a los ciudadanos es lo que más les interesa, que los políticos cumplan y honran su palabra, porque luego vienen una bola de promesas incumplidas y yo creo que eso me ha distinguido de mucha gente, de muchos políticos que utilizan los puestos para otras cosas, menos para cumplirle a quienes representan. Es un honor representar a los ciudadanos de Hermosillo y sobre todo a los de mi distrito y con ellos es con los que tengo que cumplir. Yo creo que tenemos bastantes años sufriendo los hermosillenses o los ciudadanos en Sonora con el tema de la seguridad. La seguridad no amanece de la noche a la mañana. La seguridad es un trabajo que se tiene que hacer constantemente, diariamente y se tiene que trabajar por parte de todos los involucrados, desde las autoridades, desde el poder ejecutivo, desde el poder legislativo, desde el poder judicial y sobre todo también dentro de nuestras familias y dentro de nuestra sociedad. La seguridad de todos es responsabilidad y la seguridad viene desde hace mucho tiempo. El primer rubro en la campaña pasada de preocupación de los ciudadanos era el tema de la seguridad. Entonces yo creo que querer decir que de repente amanecimos un día con inseguridad yo creo que es tener malos cálculos. Entonces sí tenemos que entender que esto es una capital, que tenemos más de un millón de habitantes, que hemos crecido exponencialmente, que tenemos más de mil colonias en Hermosillo, que el crecimiento ha sido exponencial en nuestra ciudad y que tenemos que tomar las medidas necesarias para poder cuidar de una ciudad con este crecimiento, con este empuje que tiene, con este desarrollo, que la tenemos que cuidar para que podamos tener una capital metropolitana, pero también en paz. Entonces nosotros hemos propuesto varias iniciativas, ya lo hemos hecho, ya hemos aumentado las sanciones en el tema del robo a casa habitación, robo a comercio, robo a autopartes, las hemos aumentado de seis meses que estaban a dos años, las hemos aumentado de seis años hasta, puedes llegar a tener una condena hasta de 20 años, dependiendo de las causales. Vamos a poner este tema como delito grave para que no alcance fianza y también vamos a legislar, una de nuestras propuestas como fórmula es legislar en el tema de la legítima defensa. Yo creo que legítima defensa y prisión preventiva son temas que a los ciudadanos, por parte de los legisladores, nos va a generar una parte integral de la fórmula que se tiene que dar para acabar con la inseguridad, pero sobre todo para quienes hacen el daño a la ciudadanía, estén en la cárcel. Yo creo que en el rubro económico Sonora va por muy buen camino, yo creo que ha sido una de las entidades que ha sobresalido en la media nacional en la generación de empleos. De hecho, tenemos una sobreoferta de empleos en Sonora, hemos tenido que traer mano de obra de otros estados porque tenemos sobreoferta. Entonces, creo que la política económica que ha llevado a cabo este gobierno ha sido la correcta, es la necesaria, y yo creo que hemos ido mucho más allá con las inversiones que han estado desarrollándose aquí en el estado. Y yo creo que en el tema del turismo tenemos que impulsar políticas para que podamos tener un turismo local importante, sostenido, y yo estoy convencida que una de las partes de la ciudad, por ejemplo en Hermosillo, que tenemos que dignificar e impulsar es todo lo que es el centro histórico de nuestra ciudad. No nada más, te hablo de los comercios locales, no nada más de las cuatro o cinco calles que rodean el centro, sino estoy hablando también de nuestras colonias fundadoras del centro de nuestra ciudad, y que son las cinco de mayo, que es el mariachi, el ranchito, la rinconada, el centro de la ciudad, obviamente, el cerro de la campana. Esas son las colonias fundadoras donde en cada una de ellas te encuentras grandes casonas, historia, anécdotas, lo que ha sucedido en nuestra ciudad, y ahí es donde yo quiero potencializar el turismo, para que tengamos mejores áreas verdes, mejores áreas de esparcimiento, impulsar el comercio local. Yo creo que lo que todas las familias te piden, seguridad, paz y trabajo. Con eso son los que tenemos que enfocarnos, mejores trabajos, mejor pagados, buenos empleos para todos, para las mujeres, para los jóvenes, para la familia, que puedan desarrollarse en un ámbito de certidumbre y de certeza económica, que eso a la vez te debe de llevar a tener una familia más estable, una familia donde tengas valores, donde tengas principios, donde tengas disciplina del trabajo, dignidad por el trabajo.